Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a proseguir con nuestro proyecto de Scribux. Scribus, ahí bien pronunciado. Si recordáis, hicimos un boceto de cómo queríamos que quedara por encima nuestro proyecto, que lo tengo guardado. Y esto es lo que hicimos el otro día. Lo único que os quería hacer ver, precisamente eso, la importancia del menú ver. Porque si no tuviéramos las herramientas que nos proporciona el menú ver, pues al colocar aquí los elementos que queremos colocar, que hemos dicho que vamos a colocar aquí una foto y texto, el contenido no tiene importancia, es una prueba. Pero he deseleccionado todas las opciones del menú ver, para ver lo importante que son las opciones de ver, porque nos muestran perfectamente los ajustes donde colocar milimétricamente los objetos. así que voy a seleccionarlos todos para que veáis la diferencia como facilita la labor a la hora, esta es la cuadrícula, las guías voy a seleccionarlos todos porque ninguno sobra todos son importantes y nos facilita muchísimo la labor a la hora de ir colocando los elementos en nuestro documento y que queden perfectamente alineados. Pues ya esto tiene otra pinta, ahora si queremos colocar algo lo tenemos todo cuadriculado. Es importante tener señaladas las opciones de ajustar a la cuadrícula y ajustar a las guías para que todo nos quede bien ajustado y con el tamaño que deseamos y los parámetros que nosotros queramos. Vamos por ejemplo a insertar la primera imagen elegimos la opción de insertar imagen y como tenemos la opción de ajustar a la cuadrícula el recuadro se va a ajustar a la cuadrícula. En principio vamos a darle un tamaño que pensemos que es el apropiado teniendo en cuenta que luego va a haber que insertar texto más o menos del mismo tamaño más o menos así vamos a pinchar para coger la imagen que hemos pre elegido yo no la he elegido pero la elijo en un momento pues esta misma en principio nos sale recortada pero yo pincho con el derecho le doy a propiedades le doy a imagen y le digo que en vez de escalado libre me lo escale al tamaño del marco pero en vez de que sea proporcional y se quede recortada que me la estire vamos a suponer que la foto quedara bien así que no queda bien pero se ajusta perfectamente la foto al marco y la tenemos en la posición que queremos la podemos mover luego como queramos de momento la dejamos ahí ahora vamos a insertar nuestro primer texto el texto lo vamos a crear con libreoffice con con lorep insum vamos a crear a generar un párrafo aleatorio aquí está lo vamos a copiar lo seleccionamos lo copiamos para tener texto de relleno cerramos libreoffice y así vemos como interactuar en dos programas todos los programas de Ubuntu interactúan vamos a establecer el cuadro de texto vamos a suponer que queremos que sea porque nos gusta que quede estéticamente dentro de las guías y la cuadrícula se ajusta perfectamente a la imagen y aquí pues vamos a pegar el texto cargar el texto no tiene que ser pegar a ver editar texto pegar este es el que he pegado y le tengo que dar aquí me ha quedado un poco como veis no está alineado tengo que irme a propiedades le voy a texto configuración del estilo first line la fuente está bien lo que tengo que ajustar es lo que tengo que ajustar son los la alineación a ver texto la alineación aquí voy a ponerle justificada y voy a aumentar la fuente o el interlineado porque el texto se me queda corto vamos a aumentar el interlineado de 15 ah no es que se pasa 15 se queda corto pues vamos a aumentar la fuente un punto a ver si queda mejor no vamos a dejarlo en 15 y lo que vamos a hacer es acortar un poquito la línea de texto a ver como queda queda mejor pues ajustamos la imagen perfectamente al texto perfecto y así nos queda el texto y la imagen completamente compatibles veis esto es lo correcto ahora aquí vamos a hacer un poco de zoom para ver si está quedando proporcional podemos medirlo si lo necesitamos para que quede una medida exacta si queremos que tenga una verticalmente una medida exacta tenemos aquí un compás que nos mide perfectamente aquí nos dice perfectamente que el recuadro de texto tiene una longitud de 324 puntos pues podemos podemos establecer que el recuadro de abajo tenga también 324 puntos si queremos vamos entonces a establecer un recuadro de texto aquí abajo con la misma anchura hasta la vertical tiene 336 puntos pero si queremos hacerlo exactamente igual así se queda en 316 pues igual no puede ser porque no cabe pues ya tenemos otro cuadro de texto creado vamos a crear o copiamos este texto porque el que vamos a generar es igual vamos a darle un poquito de zoom ya que hemos establecido las prioridades vamos a rellenar esto con texto vamos a generarlo con libreoffice otra vez documento de texto lorep insum generar vamos a coger más texto de relleno copiar cerrar y ahora añadir texto pero te pido un fichero me ha pasado como antes vamos a ver editar texto aquí pegamos este es el texto que hemos copiado ya le vamos a dar aquí a justificado para no tener que darle otra vez y le damos a aceptar pues no nos lo ha justificado nos vamos a propiedades texto justificar y ahora sí y tenemos que aumentar un poquito la fuente para que nos quede como arriba no, aquí estoy aumentando el interlineado perdón la fuente de arriba le dimos al final 15 puntos pues la de abajo también 15 puntos y como veis nos va quedando todo simétrico completamente nos va quedando perfecto y ahora en el cuadro que queda pues vamos a establecer la otra imagen esto es una una edición simple pero así se edita una revista elegiríamos la otra imagen que quisiéramos insertar que ya hubiéramos seleccionado previamente que tuviéramos preparada para el documento voy a elegir una cualquiera a ver una que pueda quedar estética que sea más bien alargada que aquí solo tengo de paisajes vamos a ver esta a ver género hispano esto es lo de menos esta es alargada vamos a suponer que lo estamos haciendo ahora hay que ajustarla propiedades el escalado vamos a imagen está en escalado libre escalar al tamaño del texto quitamos quitamos la proporción para que lo cubra perfectamente y ya nos ha quedado la imagen perfectamente integrada dentro del diseño de la página de acuerdo le he dado a ver ajustar a lo alto para ver la página completa como queda y ahora podemos utilizar la opción ver modo de vista previa para ver como va quedando el documento esto es lo que hace es quitarnos todo y ver como nos nos quedaría el documento una vez editado veis que quitando todas las rayas las las líneas y todo pues va quedando con pinta de revista o sea que va quedando bien el documento pues hasta aquí este vídeo en el que estamos generando este documento que perfectamente podría ser pues un artículo de una revista en el siguiente vídeo seguiremos viendo y viendo alguna novedad hoy hemos visto algunas herramientas nuevas si queremos volver a la vista aquí damos modo vista previa y vuelven todos los parámetros que nos ayudan a configurar el documento de escribus pues nada hasta aquí este vídeo seguiremos con el curso en el próximo vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo amigos todos los parámetros los parámetros de la próxima